Amigos familiares y amigos de dos hombres que se enfrentaron a tiros hasta morir, nada más y nada menos que por el amor de una mujer en Arroyo Cano, San Juan, dicen estar consternados por el hecho. Ángel del Carmen hoy, hoy estuvo mucho más temprano en los actos fúnebres y nos tiene ahora el reporte en directo. Ángel, buenas noches, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Amigos familiares y amigos de las víctimas se encuentran consternados por la tragedia. ¿Qué te puedo decir? Uno está vivo, es destrozado. La población ha sumido con tristeza, con solidaridad con la familia, puesto que el pueblo siente que hemos perdido uno de los hombres, de los jóvenes valiosos. Se supo que Fausto se enteró que la mujer con la que ya tenían meses separados se encontraba junto a Egar Ramírez, acudiendo desde muy distante a la comunidad de Arroyo Cano a verificar, dejando como desenlace dos víctimas y varios niños en la orfandad y familias destrozadas. Los cuerpos sin vida de Fausto Ramírez y Egar Ramírez Sánchez fueron sepultados, uno en el distrito municipal de Las Zanjas y el otro en Arroyo Cano, provincia de San Juan. Es cuanto, retorno contigo. Gracias, muchísimas gracias a Ángel del Carmen.